Me dicen el picaflor, porque ando de rama a rama, buscando perdido amor, de la noche a la mañana, y soy como el olvido por mi forma de... ¿Qué andas haciendo? Ando aquí juntando una florcita desde allá que nos vengo escuchando, de lindo que toca. El bombo se escucha clarito para allá, de lindo, sí. Ando con ganito de bailar, no sé si me lo van a querer tocar, se me lo anima a bailar una firmeza, compa. Sí, cómo no. Firmecita nomás. ¿Qué me mandaste a decir? Que te amaran con firmeza. Pero nadie anda obligado a guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, con el encodito. Ponle los oídos, también los sentidos, como corresponde, con la mano al hombro, retirate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, dámele un besito. Ay, no, 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 no. Que me da vergüenza, tapaste la cara, que te doy licencia. Aquí va mi corazón, dirigido en un papel, llorando con tal de sangre, por esa ingranda mujer. A ti anoche me confesé con el cura de Santa Clara, y me ha dado de penitencia que la firmeza bailará. Y me ha dado de penitencia que la firmeza bailará, con la tras trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, con el encodito. Ponle los oídos, también los sentidos, como corresponde, con la mano al hombro, retirate un paso. Damele un abrazo, otro poquitito, damele un besito Ay, no, 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 que me da vergüenza Sápate la cara, me te doy licencia A mí va mi corazón, dirigido en un papel Llorando dos cabezas, por esa inclinada mujer Pareja tradicional, rubro, pareja tradicional Orden 15 Ovejero Arias, interpretaron La firmeza En este precozquín 2024 El escenario, en este rubro de pareja